Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un top 5 de libros que quiero leer antes de que finalice el año 2017, pero antes de adentrarnos a los libros quiero enviar dos saluditos de seguidores que tengo en Instagram. El primer saludito es para Mars Nightmares, muchas gracias por escribirme y para BraulioX202, un chico que conocí en un conversatorio que se realizó en la biblioteca infantil y juvenil, así que muchísimas gracias por escribirme, recuerden que si quieren un saludito me pueden decir en los comentarios y yo con mucho gusto lo haré. En este vídeo les estaré diciendo cinco libros que realmente quiero leer antes de que finalice el año 2017 y es que básicamente el 2017 se acabó, estamos en el mes nueve del año y siento que he desperdiciado totalmente este año porque casi no he ido nada, pero espero sacar un poquito de tiempo y iniciar y terminar estos libros que estoy segura que me van a gustar. Todos estos libros yo los conseguí en este año. El primer libro que les voy a mostrar es este, The Wrath of the Dawn, de René a Diez. Primero que todo apareció en esta portada, está súper linda, me encanta y de este libro había visto muchas reseñas y cuando vi que estaba en librería Cuesta no dudé en comprarlo porque nunca he leído nada parecido a esto. Este libro trata o es más bien un retelling de las mil y una noches que son algunos cuentos árabes y es básicamente es un chico de 18 años llamado Khalid. Él se casa con una mujer todas las noches y para el amanecer las asesina hasta que llega esta chica llamada Sharsat y ella trata como de vengarse de él porque había matado a una amiga. Entonces ella trata de vengarse de él y se da cuenta que no la quiere matar porque cada noche le cuenta una historia. En el libro probablemente ellos dos se enamoran porque aquí dice ella vino por venganza por si quedara por amor. No he leído el libro, no sé si lo que dije fue un spoiler porque en realidad es todo lo que yo sé y me parece muy interesante esta temática, espero leerla muy pronto. El segundo libro que les voy a mostrar fue un regalo de librería dominicana y es La mensajera de Stephen Miller. Quiero leer este libro porque me parece una historia muy cool y es de esta chica que es de origen iraquí y que está destinada a ser un ataque terrorista en Nueva York parecido al del 11 de septiembre. Entonces narra todo eso desde la perspectiva de esta joven y me gustaría adentrarme también en esta historia. El próximo libro que quiero leer es este, Después de ti de Jojo Moyes. Este me lo regaló una amiga mía de cumpleaños. Esta es la segunda parte de Me Before You de Jojo Moyes también. Y en la primera se relata, bueno, no sé si hay un spoiler, así que pondré algo después de por aquí. Will Traynor muere por eutanasia en el primer libro. Entonces aquí narra la historia de Louisa Clark, su enfermera, su novia. Qué pasa después de eso, o sea, cómo es su vida después de Will Traynor, cómo trata de superarlo, si hay algún romance. No sé, en realidad es porque aún no lo he iniciado, pero estaba muy emocionada. Cuando vi que me lo iban a dar, porque este libro, bueno, tiene que tener algunas cosas súper interesantes. Y el primero manejo un poco vacía por el fallecimiento de Will Traynor, así que espero que me guste. Si lo he leído, me puedes decir en los comentarios. Y tengo entendido como que va a salir una tercera parte. Se llama Still Me. Les dejaré un imagen por acá. No sé si es totalmente oficial, pero eso vi los rumores y las tendencias. El próximo libro que yo estoy ansioso por leer, también lo compré este año, como les dije, fue A Book Think RD. Es Cinder de Marisa Mayer. Este pertenece a Las Crónicas Lunares, es la primera parte. Y es básicamente un retalín del cuento de Disney, La Cenicienta. Pero que aquí ella es como que un robot, entonces, bueno, hasta ahí es todo lo que sea del libro. Y he escuchado tan buenas reseñas que muero, literalmente, por leer este libro, porque tampoco he leído cosas con esta temática. No he leído temas así, y pienso que sería muy, muy cool que yo lo leyera. Aparte, he escuchado que es totalmente adictivo este libro, así que vamos a esperar cuando tenga tiempo. Y espero que sea muy pronto. El libro que también quiero leer, a pesar de que no sé mucho de qué trata, es este, This Lullaby, de Sarah Desen, ella es una de mis escrituras favoritas de romance. Y según lo que leí por atrás, es de una chica llamada Demi, que ella sabe el momento preciso para darle el discurso al chico. Porque, bueno, según él sé, ella le gusta mucho ser lejos chicos, pero no se toma las cosas en serio. Hasta que llega un día en que pasan cosas que no sé exactamente por qué no he leído el libro, y cambia todo. Y, bueno, por ahí va el libro más o menos, o sé bien de qué trata. Y espero que me guste, porque la verdad es que ella escribe en un lenguaje muy ligero y entendible. Y hasta aquí fueron los cinco libros que quiero leer antes de que finalice el año 2017. Espero que les haya gustado este video. Les invito también a escribirme en los comentarios cinco libros que no pueden faltar en su lista de lectura para finalizar este año 2017, ya que quedan cuatro meses. O sea, este año se fue volando y no sé cómo voy a leer todos esos libros en tan poco tiempo. Espero que sí, al menos uno por mes. Díganme en los comentarios cuál de esos libros se debería leer primero, si lo he leído alguno. Díganme todo lo que quede en los comentarios. Recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi videotriz, mi Instagram y mi blog, y que siempre estoy pendiente, especialmente en mi página de Instagram, la esquina literaria RD. Perdón si hablo muy rápido, así que mi pensamiento es un poco acelerado. Y muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.